Hola, soy Escapocón, y yo guay, y bienvenidos a la primera reseña de The John's Show Extras. Como debéis saber, ya analicé The John's Show en el especial de aniversario de... ¡Shh! ¡Scapocón! ¿Qué pasa? Que fue un servidor quien realizó la reseña. No se quede con el mérito. ¿Quieres analizar tú esto? Oh, por favor, ya tuve mi dosis yontástica hace dos años. ¿No cree que es suficiente para el cuerpo? Aparte, esta vez he pagado a analizadores para que lo hagan por mí. Sí, además no le haría justicia. En esa reseña hablamos de los 7 episodios de la serie original. Bueno, todo lo original que puede ser John. En cualquier caso, esto no es lo único que ha hecho, pues tiene un par de vídeos y proyectos de los que no hablamos porque o no los conocíamos o simplemente no existían para entonces. Todos de alguna forma relacionada con su show. Por tanto, hoy vamos a hablar de todas las cosas creadas por John de las que no hablamos la última vez. Bueno, salvo el remake de Bizarro John, que ya tiene reseña. Y en esta ocasión, Wally y yo vamos a hablar de un remake, pero no de algo de su serie. The King Rewards Cheeseburgers. Lo que se traduciría como el rey requiere hamburguesas con queso. Que no hay que confundir con el rey requiere hamburguesas con queso. Es un remake de The King Wants Cheeseburgers. Un YouTube pub muy antiguo creado por un tal Millimario 720. El cual es acreditado al principio del vídeo de John diciendo que esto es un regalo para él. Bueno, al menos esta vez no ha reemplazado a los personajes por los suyos y ha dicho que es una colaboración con el autor original. Pero comencemos con el capítulo. Primero vemos la pantalla de título. ¿Pantalla de título? ¿Qué estás diciendo, Wally? Esto no es un videojuego. Espera, ¿qué? ¿Presistar? ¿En un capítulo de una serie? ¿Es un problema que tengo con los nuevos vídeos de John? ¿Que se creen videojuegos? Ahora solamente faltaría que saliera la selección de partidas. ¡Venaz, capocón! ¡Ah, ya está! Voy a hacer una y llamarla Go Mamón. No quiero hacerme una partida. ¡Quiero borrar esto! Venga, capocón. Ni que hubiera puesto una pantalla de carga. Decías, Wally. Pues... El vídeo comienza con el rey de Hyrule con un mando de la tele gigante viendo The John Show. No me importa. No me importa. Hyrule es definitivamente un reino ficticio. Criaturas extrañas, magia, gente a la que le gusta The John Show. Totalmente fuera de la realidad. Cortan el capítulo, porque qué emisora no lo haría, y más siendo el remake de Bizarro, para poner un anuncio de McDonald's. Extrañamente, para basarse en un YouTube Poop, no es uno de sus anuncios japoneses. El anuncio convence al rey de ir a McDonald's, aunque Zelda dice que si va, morirá. Pero no le importa, porque The King quiere hamburguesas con queso. Te bañaría con mis hamburguesas con queso. Ya, porque repetir la escena muchas veces ayuda mucho a la historia. Casi tanto como remakear algo, y no arreglar nada de lo que tenía mal. The King va al McDonald's. Y se gasta todas sus rupias en hamburguesas. Y Ronald McDonald le obliga a quedarse trabajando, por lo que doce meses después, Link se va con Wannam a buscarlo. En total, en este episodio pasan tres meses. Y uno de ellos es The King viendo a Ronald McDonald limpiando con un trapo. Espero que no haya versión extendida de eso. Link y Wannam van de viaje, pero son atacados por las bombas de McDonald's. Lo gracioso es que la explosión de Bob Esponja que sale después, estaba animada en el original y no en el supuesto remake. Y luego Wannam nos enseña el mapa. Aquí está el mapa. ¿Dónde quieres ir? ¿A dónde quieres ir, escapocón? ¡Help! Pues no, van a la tienda de Morsu. Acaba la primera parte y tenemos que continuar en la segunda. Que tiene también la pantalla de título, las partidas, la pantalla de carga, y un en anteriores episodios donde no te enteras de nada. Luego llegan a la tienda de Morsu donde están... Swagmaster y Chris de Warthang Retards y el niño alemán loco. John, sé que te encantan estos tíos, pero nunca aportan nada a la historia. Solo están ahí para decir... ¡Jajajajajajajajaja! Yo hablo con la voz de loquendo. ¡Asa, as, 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 as. Link compra la espada, lo cual enfada a los invitados especiales. Y ahora él y Wannam son atacados por él. ¿Efecto de color de Windows? Vale, ya está bien, estoy harto de decirlo, ¡no para de ponerlo todo el tiempo! Esto se supone que es una parodia del famoso vídeo de Zero Wink ¡Hora de historia freaky! Zero Wink es un juego de naves que salió para Sega Genesis Al igual que Phalanx, que es un juego que se volvió famoso por su bizarra portada Zero Wink es un juego de naves muy normal Pero recibió popularidad por una cosa que cualquiera ignoraría de no ser porque le hicieron tan mal La traducción inglesa Es una traducción que, junto a Final Fantasy VII en España y Pokémon Crystal Vietnamita Es considerada de las peores de la historia de los videojuegos Destaca sobre todo por la frase que dice el villano del juego en el intro All your base are belong to us Lo que vendría a significar Todas las bases son nos pertenecen Alguien hizo un vídeo en el que doblaban la intro del juego con voces de loquendo muy a lo cutre Y se hizo muy famoso All your base are belong to us What you say Y es lo que John está intentando parodiar aquí Pero no funciona porque él usa voces sintetizadas de forma no irónica Y sabéis que otra cosa hace John de forma no irónica R-P-Ges Sí, ha forzado otro de sus aburridos RPGs aquí Oye, escapocón Que el RPG también sale en el original Eh, en serio Sí, mira Oh, pues vaya Pero usa música de Mega Man X No Pues eso Aparte Los ataques son tan poco imaginativos En este RPG parece que decir la misma cosa tres veces cuenta como ataque Hola, escapocón Hola, escapocón Hola, escapocón Me quemo Me quemo ¿Quieres crema solar? ¿Quieres crema solar? ¿Quieres crema solar? Ops Al final vencen a Ronald McDonald's con una bomba que ni siquiera usan Blinky Wanna Sino Morsu Que andaba por ahí Aunque hace nada estaba en su tienda Y todos vivieron felices y comieron hamburguesas con queso Y aquí acaba Escapocón, aún queda medio minuto Eh, y aquí acaba The King Rewind's Cheeseburgers El cual no tiene ningún final extra que incluya a cierto tipo que no es canon ¿Qué casualidad? Aquí hay un final extra que incluye a cierto tipo que no es canon No, 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 no 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 Huah, huah, huah Alguien ha mencionado lo mucho canon que soy Capocón, tú no eres canon Pero yo sí lo soy, ¿verdad? Escapocón ¿Qué? ¿Cómo? Ay, en fin Esto no es un remake Es un reyón ¿No quedaría mejor John Mayk? Sí, la verdad es que sí ¿Qué es un John Mayk? Básicamente cuando John coge un capítulo de su serie O un YouTube Pup que haya envejecido mal o que no fue bueno en primer lugar Y hacerle un remake Pero en vez de mejorar lo que hicieron mal en la versión original Añadir un montón de elementos que no pintan nada Y que solamente están ahí porque le gustan a John Swagmaster y Chris Hecho Niño alemán loco Hecho Vínculos con cosas totalmente ajenas Hecho RPGs con música de Mega Man X Hecho ¿El clon malvado que no es canon? Obviamente Esto es simplemente un capítulo extra de The John Show totalmente innecesario Ya que es solamente otra cosa más que hay que ver para poder entender de qué tratan los remis de John Porque eso es lo que nos hacía falta, ¿verdad? Y considerando que la serie de las hamburguesas con queso tiene un montonazo de capítulos La cosa parece que continuará Pero hasta entonces podemos dormir tranquilos Y aquí acaba el primer extra Hemos empezado muy fuerte Pero hay John para rato Soy Escapocón Y yo guay Y volvemos al mundo real ¡Gracias! 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 ¡Gracias!